La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 20 de noviembre, viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Vamos a orar en esta celebración eucarística por la paz y la unidad en la familia, en este mes de la familia, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por la peregrinación que tendremos el sábado 28 de noviembre al Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia y Güey. También queremos saludar a quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y los que nos están viendo ahora por Televida, el canal católico de la familia. Encomendamos al Señor el alma de... Hoy, para presidir esta celebración, nos alegra que... Quiero que esté con nosotros el Padre Edinson Luciano de la Parroquia San Lucas Evangelista, Residencial Don Gregorio y Parroquia San Bernabé en Residencial Carmen Renata III. Gracias, Padre Edinson, por aceptar nuestra invitación. Vamos a orar por sus intenciones también, así como las personas presentes en el estudio. Nos ponemos de pie y con mucha alegría vamos a dar inicio a esta celebración eucarística. Bendecirá al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendecirá al Señor, bendecirá al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendecirá al Señor. Él es quien perdona todas mis maldades, el que siempre sana mis enfermedades, Él es quien me colma de amor. Bendecirá al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendecirá al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcámonos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros 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 Señor, de nosotros ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad, de nosotros ten piedad. Oremos, concédenos Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, para que dedicándonos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Apocalipsis Yo, Juan, escuché la voz del cielo que se puso a hablarme de nuevo diciendo, En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se convirtió en un amargor, y me dicen, Es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Palabra de Dios Que dulce al paladar tu promesa, Señor Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas Que dulce al paladar tu promesa, Señor Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros Que dulce al paladar tu promesa, Señor Más estimo yo la ley de tu boca, que miles de monedas de oro y plata Que dulce al paladar tu promesa, Señor Que dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca Que dulce al paladar tu promesa, Señor Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón Que dulce al paladar tu promesa, Señor Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos Que dulce al paladar tu promesa, Señor Señora, ¿dónde iré si no a ti? Si solo tú tienes palabras, te diré perla Señora, ¿dónde iré si no a ti? Si no tengo a dónde ir, sino ante ti Si no tengo a dónde ir, sino ante ti El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús entró en el templo Y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles Escrito está Mi casa será casa de oración Pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos Todos los días enseñaba en el templo Por su parte, los sumos sacerdotes Los escribas y los principales del pueblo Buscaban acabar con él Pero no sabían qué hacer Porque todo el pueblo estaba pendiente de él Y escuchándolo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy buenos días Como pueden ver Las lecturas de hoy Son una lectura bellísima Porque aquí Jesucristo Entra En el templo Y el templo parece cualquier cosa Menos el templo El templo Se hizo para adorar a Dios Pero en ese momento Ya el templo Tenía otra connotación Otra idea Porque ya habían gente Que estaban vendiendo palomas Que era para los sacrificios Ovejas Gente que cambiaba dinero Y ya mucha gente dentro del templo Los que se estaban buscando Un beneficio propio No estaban buscando ya a Dios Entonces si no es a Dios Que tú buscas en el templo El templo Viene siendo igual que un supermercado Que un banco Incluso que como dice Jesucristo Una cueva de ladrones Una cueva de ladrones No están objetos robados Cosa que fue con malicia Y hoy esta lectura se actualiza Nosotros Como venimos al templo Venimos como Como cuando vamos al supermercado Que vamos a comprar un producto Y después que lo conseguimos Nos vamos O venimos como Cuando vamos al banco A retirar un dinero Venimos Pedimos Para que Dios nos ayude en algo Y así mismo nos vamos Como venimos Al templo Si venimos de verdad A encontrarnos con Dios A tener una intimidad con Dios A que Dios Pueda en nosotros Irnos mordiando Como Él quiere Porque si venimos Con ansia de Dios Se va a cumplir Lo que dice El salmo responsorial Que dulce Al paladar Tu promesa Señor Pero si no venimos Con ansia de Dios El templo Se convierte En algo Que no es templo Se convierte Puede ser Un salón más Y la prédica Puede ser Una prédica De una más Que ya te he escuchado Más Pero en cambio Coge vida Si cuando Tú vienes aquí Viene con ansia De tener un encuentro Con Dios Y cuando tú vienes así Con esa ansia Dios se manifiesta Y tú puedes ver La misericordia Y el amor De Dios Porque si tú vienes aquí A este templo Como vas al supermercado Te vas a ir Igualito Como llegaste Vacío Con una tristeza Porque esto Es algo más Que algo físico Es donde Dios Se manifiesta Y ahí está el altar Dios En este templo Nos regala Su palabra Y aparte De su palabra Se dona Y se entrega Por ti Y por mí En los momentos Más tristes Y más incómodos De nuestras vidas Ahí está Él para Consolarnos Pero tenemos Que ver Si en verdad Nosotros Queremos Que Él nos Consuele En este Templo En tu Templo ¿Cuál es tu Templo También? Tu cuerpo Que es Templo Del Espíritu Santo Y si el Espíritu Santo No habita En ti Tú no vas a Tener paciencia Con los demás Te va Te va a salir La ira Te va a salir Muchísimas Cosas Mundanas Pero cuando Tu templo Está lleno Del Espíritu Santo Te va a salir Te sale la bondad La misericordia Con el prójimo Por eso Yo le invito Hermanos A que Si Hoy Tú viniste Cansado Agobiado Pueda descansar En el Señor Que en el templo Te puede encontrar Con el verdadero Dios Que así sea Amén Hacemos las Preces Para que la iglesia Enriquecida con los dones Del Espíritu Santo Viva fielmente la caridad La humildad Y la entrega En el anuncio Del reino de los cielos A todos los hombres Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Para que Jesucristo Que es la vida Verdadera Comunique su gracia A los que Permanecemos Unidos A Él En su iglesia Anunciando su evangelio De salvación Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Para que María La madre dolorosa Que supo permanecer Al pies De la cruz Manifieste su compañía Y consuelo A los que hoy Prolongan En sus vidas La pasión De Jesucristo Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Óyenos Acoge Padre de bondad Cada una de nuestras Súplicas Especialmente aquella Que quedaron En nuestros corazones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pongo en tus manos Las penas Y el dolor Todo el esfuerzo Y el trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siente mi interior Y con el pan Me presento a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras Tenir Y con el vino Junto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Pongo en tus manos Las dudas Y el pesar Las inquietudes Que tengo al caminar Tu Señor Las cambiarás En alegría Y paz Con el vino Y con el pan Las das Detrás Por amar Y con el pan Me presento a ti Para que en tus manos Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Concede Señor Que estos dones Ofrecidos Ante La mirada De tu majestad Nos consiga La gracia De servirte Y nos Ostenga el fruto De una eternidad Dichosa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Padre Santo Siempre Y en todo lugar Por Jesucristo Tu hijo Amado Por el Que es tu verbo Hiciste todas las cosas Tu no los enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro salvador Y redentor El En el cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y con todos los santos Proclamamos tu gloria Diciendo una sola voz Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Os amas Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Jesucristo El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comer Todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor Señor mío Dios mío Todo Dios mío Señor Jesús Bendito Lo Amado Seas Como siempre Señor Gloria Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomar Y beber Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Gloria Alabanza a ti Bendito sea Señor Gloria a ti Señor Sumergimos Jesús Gloria a ti Jesús Este es el misterio De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos A cuantos participamos A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Y nuestro obispo Francisco Soria Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los Que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedanos La paz En nuestros días Para que Ayudado por tu misericordia Amo siempre Libre de pecado Y protegido De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mis paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que hives y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Te siempre con ustedes Y con tu espíritu Da fraternalmente La paz Oh cordero Que en el mundo Limpias toda iniquidad Oh cordero Que en el mundo Limpias toda iniquidad Ten piedad de nuestras almas Y concedenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concedenos la paz Hermanos Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas Que jamás me aparte de ti Amén Amén Has pensado alguna vez Lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo En un pedazo de paz Quizás nunca imaginaste Que en ese pedazo de paz Y está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Oh Jesús Dios Divino tesoro Allí estás Allí estás Allí estás Allí estás Esperando por nosotros Allí estás Allí estás Allí estás Allí estás Y el altar Y el altar Quizás nunca Imaginaste Que en ese pedazo de paz Y está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás. Y esperando por nosotros, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor. Lo que tu Hijo nos ha mandado a realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanas, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía. Y queremos saludar a quienes nos sintonizan a través de la radio, las emisoras y también de la televisión. Recordar a todos la peregrinación que tendremos para el Santuario de Nuestra Señora de la Altagracia, Higüey, sábado 28 de noviembre, saliendo desde el canal Televida a las 6.30 de la mañana. Debe llamar al canal para anotarse, para pagar antes del sábado, al 809-685-4100. Vamos a orar en el Santuario por la familia, también por el cese de este feminicidio, por el cese de la pandemia y por los contagiados del coronavirus. Pedimos la intercesión de la madre. Hoy queremos agradecer en esta Eucaristía a la hermana Isa Siri, que nos ayudó en la proclamación de la palabra de Dios. Carolina Amparo en la animación musical y al padre Edinson Luciano, que ha venido por vez primera a estar con nosotros presidiendo esta Eucaristía desde las parroquias San Lucas Evangelista, residencial Don Gregorio y la parroquia San Bernabé en el residencial Carmen Renata III. Muchas gracias, padre Edinson. Ahora nos ponemos de pie para que recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Las obras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó la Santa Misa.